Buenas tardes a todos en Sydney. Deben es un desarrollador internacional reconocido de líderes globales en equipos y organización y tiene más de 20 años de experiencia en ayudar a definir las mejores organizaciones culturales y desarrollar equipos globales en establecimientos globales también. Y siendo un líder importante en el éxito de estas iniciativas globales, como un facilitador en demanda, consultor, David tiene la libertad de poder hablar sobre estos temas que corresponden a países como Alemania, Francia, Polonia, España, Portugal, Singapur, Hong Kong, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, porque él ha trabajado en todos estos ambientes. Entonces quería darle la bienvenida a David. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Bien, Mario. Es muy bueno estar aquí contigo hoy. Por favor. Entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí vamos. Primero quería agradecerles por la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy, esta tarde. A toda la gente en Perú y de donde se encuentren en el mundo. Hoy voy a compartir ciertas ideas con respecto a lo que pueden pensar y en lo que pueden hacer cuando están tratando de marketear sus ideas y sus productos en otros lugares, más allá de sus fronteras. En nuestra agenda hoy voy a enfocarnos específicamente en lo que conocemos como un concurso de culturas. Y voy a hablar más de esto en un momento y voy a darles algunas ideas alrededor de innovación, marketing, pitching, negociación y apreciación. Solamente como para hacer una pequeña presentación y para darles una idea de lo que se va a tratar esta sesión. Es que hace muchos años había una investigación muy importante y me parece que involucraban prácticas de negocio basadas en un entendimiento global de la cultura. Y ese es el trabajo del profesor Keith Hofstetter. Hoy en día necesitaríamos semanas para poder explorar esto, pero una persona que se llama Hong Gerstner tuvo esta gran idea que significaba que podíamos tomar las seis dimensiones de la cultura que identificó Hofstetter y se dio cuenta que muchos países compartían los mismos valores. Por ejemplo, algunos países compartían los valores de ser egalitarios o algunos compartían el valor de tener proyectos orientados a largo plazo o corto plazo. Entonces, cuando reúnes a todos estos países basados en los valores que comparten, se convirtió en mucho más sencillo a partir de ahí el poder lidiar con esto y trabajar con diferentes países porque no necesitábamos pensar en muchas diferentes maneras distintas en cómo adaptarnos o cómo adaptar nuestro mensaje para cierta región o para cierto mercado. Y en lo que nos enfocábamos es en el concurso de culturas y como pueden ver representado en las banderas aquí en esta imagen, el concurso de culturas es el clúster anglosajón de países Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y por supuesto Australia. Y cuando pensamos en el marquetear nuestras ideas y tratar de hacerle alcance a estos países de concurso, digamos, a los que estamos tratando de trabajar, existen conceptos clave que quiero compartir con ustedes simplemente como una revisión. Lo que es importante recordar es que hay dos dichos muy importantes. La verdad está en lo que funciona y la prueba del pudique está en probarlo. No sé si exista una traducción directa a su idioma o su cultura sin su manera de pensar, pero lo que esto significa para el clúster anglosajón de culturas es que hay cosas que tienen que ser prácticas, las cosas que tienen que funcionar y tenemos que ver pruebas de que esto va a funcionar. Entonces la idea de que las cosas sean prácticas, que sean o reúna las mejores prácticas y sean útiles es clave. Entonces hay un par de ideas clave que se relacionan con el clúster de países anglosajones. Entonces rápidamente, ¿cuáles son esos valores compartidos de culturas? Todos los países, todas esas culturas son egalitarias, no hay una jerarquía más amplia que eso. Entonces son muy individualistas. Se trata de mí, se trata de mis ideas y se trata de lo que yo creo que es importante. Son países muy duros, muy competitivos, siempre están enfocados en los ganadores y los perdedores y estos países también son muy cómodos o están muy cómodos con la incertidumbre, con la ambigüedad. Y de manera muy frustrante a veces tiene un enfoque a muy corto plazo. Entonces estos son los valores compartidos de todos estos países. Entonces lo bueno es que si están pensando en lanzarles sus ideas, sus productos a Estados Unidos, por ejemplo, pueden tomar un enfoque muy similar sin necesidad de cambiar su mensaje demasiado para estos otros países también. Entonces los conceptos clave que vienen de estos valores y estos logros son el estar muy cómodos con la incertidumbre, muy claros y tener metas claras también cuando estén tratando de enseñar sus ideas. Y parte de su estrategia también debería ser muy claros con lo que ustedes quieren lograr en su relación con sus clientes potenciales. Ser muy claros alrededor de cuál es la meta final de su producto. Tienen que ser claros con respecto a sus metas financieras y todo este tipo de cosas. También es muy importante ser un país egalitario, pero también ser muy individualista. Esto significa que todos se sienten o todos sienten que deberían de tener igualdad de oportunidades y que todos tienen esta oportunidad de tener o de realizar negocios. Su lenguaje tiene que ser un explícito, claro y obvio en Perú y en otros países similares a Perú y Sudamérica. El idioma, la lengua tiene un contexto bastante amplio. Una palabra, por ejemplo, puede tener muchos significados. Y a menos que realmente estén escuchando y entiendan el contexto de lo que se está diciendo, pueda que pierdan el mensaje real detrás de todo. Este no es el caso en los países anglosajones, en Australia, en Estados Unidos, Canadá. En estos países necesitas ser bastante claro y bastante obvio con tu comunicación. Tienes que asegurarte que la persona que está recibiendo el mensaje realmente entiende lo que estás tratando de comunicar. Ganadores y perdedores. Al ser países competidores y competitivos, siempre hay ganadores y perdedores. Tienen que ver simplemente la política americana para entender esto. La responsabilidad es un concepto central. El ser responsable, el delegar, el hacerte cargo de tus cosas son las mejores prácticas. La competencia. El reconocer a individuos, a premiar individuos, porque como es individualista este enfoque, esto es importante. Y por supuesto, mostrar sus resultados rápidamente. Entonces, estos son los conceptos clave que van a ser establecidos alrededor de lo que les quiero hablar con respecto a la innovación, el marketing o el pitching o el presentar las ideas o la negociación. En este tipo de negociaciones y en los precios que se le ponen a las cosas. Tenemos la actitud hacia la innovación y hay que ser claros, todos aquí que están, los que están en esta llamada, tienen ideas, están innovando. Ustedes están creando sus propias oportunidades, no solamente para ustedes, sino para construir relaciones. Todo se trata de nuevas ideas y hoy llevar sus ideas a nuevos mercados. Entonces, algunas de las cosas clave que son importantes para que ustedes recuerden, cosas como hoy, la más obvia es la de simplemente hacerlo. No esperen hasta que su idea o su producto sea perfecto para hablar al respecto, hablar de él. En Perú y Perú como país, igual que en algunas otras y muchas partes de Sudamérica, es muy alto en lo que consideramos un desvío de la incertidumbre. Lo que significa es que nos gusta asegurarnos que toda la información, toda la investigación y que todo lo que tenemos, estemos completamente seguros y certeros en todos los aspectos de lo que estamos tratando de hacer antes de lanzar nuestra iniciativa. Mientras que en Estados Unidos, en Australia y en estos países anglosajones, está bien el tomar tu idea al mercado, incluso si es que aún no está completamente terminada. Porque en países que están más cómodos con la incertidumbre, que les parece bien o más que bien, les parece que es un riesgo asumible, pueden ver su producto y mientras tanto que ustedes piensen que no es perfecto, a los ojos de ellos, está lo suficientemente bien como para comenzar una relación. La efectividad se ve como un producto de calidad. Hay que tener en cuenta la aceptación. Entonces la calidad, la parte de la calidad, tiene sentido. Entendemos esto. La parte de la aceptación es importante. Siempre van a ver en estos países muchos testimoniales, mucha gente hablando sobre los productos en sí, diciendo por qué este producto es tan bueno. Y esto es importante. Y también es importante en una etapa temprana, cuando estén innovando, cuando estén creando sus ideas, es importante que puedan tener a la gente a la que le puedan hablar sobre por qué esta idea es tan buena. Y eso comienza la conversación en una etapa más temprana. Y por supuesto, proveen una respuesta a esta pregunta. Puede que tenga un gran producto que funciona muy bien en Perú, pero cuando están pasando a un nuevo mercado, especialmente en estos países, necesitan poder responder a la pregunta de ¿y ahora qué? tenemos este gran enfoque a, por ejemplo, software programas que funcionan maravillosamente bien en Perú, pero cuando lo llevamos a un nuevo mercado, puede que hayan muchos otros competidores, muchos menos jugadores en el campo. Entonces, tienen que poder diferenciar y responder a la pregunta de ¿por qué trabajarían con nosotros? Y esto nos lleva al marketing y a la presentación de lo que llamamos pitching. Tenemos muchas ideas aquí y esto va a ser compartido con ustedes, entonces todos van a tener una copia de esta presentación. Sin embargo, quería hablar con respecto a un par de estas ideas que me parece que son importantes en esta página. Cuando ustedes están haciendo este pitching, especialmente Estados Unidos, los Estados Unidos tienen todos estos, y todos los países anglosajones en Estados Unidos seguramente es el más competitivo de todos ellos. También es el mercado donde realmente van a tener que encontrar su voz, donde van a tener que prepararse a decir por qué su producto es el mejor. ¿Ok? A pesar de que si esto significa, significa comparar su producto con otro que ya existe en el mercado y tengan que decir, ok, ustedes ya vieron este, saben que este funciona, pero nuestro producto es igual de bueno si es que no es mejor incluso. Entonces, cuando estén llevando sus productos al mercado, incluso si es nuevo, está bien decir, nosotros creemos que esto es realmente bueno, creemos que nuestro producto es el mejor en el mercado. Entonces, siéntanse cómodos diciendo eso. Lo que sí agregaría es que cuando estén en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido o Irlanda, especialmente, ustedes muestren un poco más humildad. En estos países somos un poco más humildes. Somos países competitivos, pero no tan competitivos como los Estados Unidos. Entonces, simplemente, necesitamos relajarnos un poquito en ese enfoque. Está bien mostrar un poco de humor. El humor se ve como algo que es importante, una manera importante de conectar con tu audiencia en el clúster anglosajón de países. Ahora, algo que realmente nos parece importante y nos sorprende, no solamente de la gente de Perú, sino de cualquiera que venga de un país más jerárquico. En donde, en estos países jerárquicos como el suyo, es normal lidiar con personas que son más senior y lidiar con managers al momento de hacer la negociación y el pitching. Pero la realidad es que en estos países, en los países anglos, debido a que somos más egalitarios, nuestra estructura organizativa es mucho más horizontal. Si están tratando de entrar o hacerle el pitching a un mercado, a una organización, o incluso a una organización de mediano tamaño, puede que estén dándole un pitch a alguien que está en un nivel menor, no a un manager. Entonces, su primera parte de su mercado y su pitching y su muestra de ideas tiene que ser alguien que sea una persona que induzca, que sea un usuario técnico, de repente, del producto, alguien dentro de la cadena de suministro de la organización. Entonces, no se sorprendan y no se ofendan si es que este es el caso. Simplemente porque la delegación es importante y este concepto es importante para estos países. Simplemente para mostrarles que está bien comparar sus productos y tener un poco de humor, aquí hay algunos ejemplos. Durante los últimos años, Ronald McDonald's en un anuncio de Burger King en el que supuestamente es Ronald McDonald tratando de pasar desapercibido para comprar una hamburguesa de Burger King un camión de FedEx que dice, los camiones de FedEx están un paso más adelante. Ven que la última parte de la parte trasera del camión lo han pintado como si fuera la parte delantera de un camión de HL. En el café también es café o Starbucks. Y por supuesto, Pepsi y Coca-Cola. Entonces, en los países anglosajones siempre se trata de la competencia, el concurso, el ganar. Está bien, es divertido y es bueno a veces comparar sus productos. La negociación. La negociación es interesante y siempre me recuerda a la competencia y en la competencia siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Ahora, en esta perspectiva, cuando ustedes se alejan de una negociación incluso si llegan a un punto bueno y llegan a un acuerdo, pueda que aún así continúen sintiendo de que fue trabajo duro y también sientan que pueda que hayan perdido incluso algo, pueda que sientan que hayan ganado algo. Y así es como se juega, digamos. Así es como van estas cosas en este clúster de países. Por eso se le llama el clúster del concurso, de la competencia, porque se trata de eso. El segundo punto es muy interesante y cómo puedes dejar que la otra parte sienta que ha ganado o que ha logrado algo como parte de la negociación o del proceso de negociación. ¿Qué puedes incluir en tu estrategia de negociación de manera estratégica justamente para que en cierto punto estés preparado para poder dar y sentir o hagas sentir en la otra parte que ha ganado algo, que hagan sido exitoso en algún punto de la negociación? Entonces, pensen estratégicamente en su negociación sabiendo que va a ser competitivo. Va a ser importante dejarles saber que han tenido una victoria, aunque sea pequeña. Puede ser algo en el precio, puede ser algo en la garantía, en el soporte, en el trabajo que hacen, puede ser un valor agregado que se le pone a su oferta o algo por el estilo. El tercer punto también es muy, muy importante. El tercer punto tiene que ver con encontrar tu propia voz y con mantener tu espacio. Este punto es especialmente importante para Estados Unidos. Estados Unidos es el opuesto a Perú de esta manera. Perú es una cultura que se trata de consenso, de cooperación, de encontrar una manera de trabajar conjuntamente, pero no significa que no puedan ser competitivos. pero digamos que la preferencia nacional es el consenso, encontrar la manera de ganar juntos. Entonces, lo que esto significa es que es más natural a veces sentarse, relajarse, a veces sentirse incluso un poco intimidado en el proceso. Entonces, es importante que cuando ustedes tengan una estrategia para negociar, tengan también una estrategia fuerte y tengan claro cuáles son sus puntos de ganancia, tengan claro qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que buscan del proceso en sí, ¿ok? Y que no tengan miedo de comunicarse, no tengan miedo de resistirse, no tengan miedo de mantener su espacio porque eso es lo que se espera de ustedes. Entonces, finalmente, pensemos en los precios brevemente, y sé que no hemos tenido mucho tiempo, pero siento que esta es una manera buena de demostrar algunos de los puntos de los que ya hablé, ya mencioné, y también poder compartir algunas ideas con respecto a precio en términos de competencia, en estos clusters de competencia. Cuando estamos observando esto, esto estamos tomándolo de ClickUp, ClickUp que es un programa online que nos permite estandarizar nuestros sistemas para poder realizar planeamiento de proyectos, es básicamente una herramienta de planeamiento para proyectos, para negocios pequeños, para negocios grandes, como pueden ver, está dividido, está en pequeñas partes, hay una parte que es gratuita, entonces acá está el valor, acá hay algo que se les está dando, como recuerdan, es parte del clúster de competencia, el ganar algo, pero aquí también podemos ver que esto nos puede hacer tomar propiedad de lo que yo escojo, este es el aspecto individualista de la cultura de la competencia, es por eso que cuando piensan en su precio, piensen en una manera que les permita a la organización tomar mayor propiedad del proceso. Si tomamos una mirada a esta, este es un competidor directo a ClickUp, es mande, mande.com y lo que es interesante es que cuando los ponemos lado a lado hay muchas similitudes, son lo mismo en muchas maneras, en los colores, en el punto de venta o el precio, mejor dicho, en los empaquetados, si saco ClickUp y mande y puedo cambiarlo incluso, el precio no es muy distinto, entonces desde ese punto de vista podemos ver que desde una perspectiva visual de marketing muy sencilla y muy similar, ambos nos dan una visión organizacional de dónde comenzar, cómo han progresado, cuándo ellos incrementan o cuándo tienen que rebajar, entonces todos esos conceptos son importantes para el clúster anglosajón de países, también van a notar en ambos maneras o idioma o en un lenguaje bastante simple y obvio, cosas que han sido explicadas, que son muy claras, que son fáciles de entender, que no solamente con respecto al precio, porque seguimos haciendo marketing de lo que hacemos y en lo que somos buenos, pero realmente es muy sencillo de entender en palabras muy sencillas y podemos ver en el ejemplo de ClickUp, en la parte inferior, en la rosada, podemos hacer un trato, entonces esta es lo último que vemos en el clúster de países. El precio es importante entonces, tiene que ser justo, tiene que tener, existir valor por el dinero y como ya les mostré, pueden dividir su idea o su producto en pequeñas partes, lo que lo hace es sencillo para que la otra persona pueda tomar propiedad y comprarlo rápidamente y hacerle las pruebas, porque cuando la gente puede hacer las pruebas cuando yo puedo tomar un poquito de lo que me estás ofreciendo y probarlo, entonces tomo propiedad, puedo ver que funciona, entonces tengo esta idea de nuevo de la necesidad de saber si funciona algo o no. Entonces, ambos ejemplos tienen una parte gratuita, no tienes que hacerlo de manera gratuita, pero puedes encontrar una manera de incorporar en un pequeño corto de tiempo de alguna manera algún tipo de experiencia para que puedas tener una sensación de tu producto, un proceso y para que puedan entender ok, esto me parece bien, esto es como algo que me serviría, entonces de esa manera yo puedo remover un poco de esta parte desconocida de la transacción, entonces de manera afortunada en el clúster de competencia hay muy poca lealtad y a mí me parece que es importante porque se trata de lo que yo quiero, yo voy a comprar lo que a mí me parece que me va a encajar a mí, ya sea a mí como consumidor individual o como una organización, el mismo concepto aplica, pero si tú puedes combinar su reputación por el servicio, porque cuando ofrecemos el servicio estoy sirviéndoles a ustedes como individuos o como organización y los precios a precios anglosajones y entonces en ese caso ya como sabemos tenemos el ejemplo de Amazon. Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy, espero que hayan podido coger algunas buenas ideas para ustedes que les apliquen y estoy más que feliz de tomar cualquier pregunta Mario que vayan a tener. Gracias David por esta presentación tan detallada con una mirada desde adentro, a veces en países latinoamericanos desestimamos o sobreestimamos este tema tan importante cuando nos enfocamos o nos acercamos o tenemos este enfoque y pitching a los inversionistas internacionales, entonces creo que es muy muy importante ahora esto, probablemente en el pasado no sabíamos al respecto pero este es un tema que es relevante. Quería hacerte una pregunta en tu visión, ¿cómo ves el trabajo conjunto de repente un país latinoamericano y anglosajón para que trabajen juntos para promover o proponer algo o desarrollar algún tipo de startup de una manera que fortalezca quizás el valor de ambos países porque un país toma más riesgos y el otro no tanto entonces ¿cómo podemos resolver este tipo de particularidades o problemas? Porque obviamente somos como un país colectivista. Sí, es una buena pregunta. Existen un par de cosas que pueden hacer. La primera sería similar a lo que hemos hecho hoy es obtener un poco de conocimiento y educación respecto de cómo enfocarnos en esto. Yo diría que en Estados Unidos es sencillo el entender el valor el poder enfocarnos y tener esta adaptación es interesante y es bueno pero más allá de eso tienes razón. Es el valor de ambos países. ¿Quieres ser exitoso como una startup en ese otro país? y probablemente la manera más sencilla de pensar en esto es que esto dice mucho de ti mismo como individuo y cómo tú enfocas o te enfocas hacia ese país como es como tal en entendiendo los valores y las normas de ese país. Entonces por ejemplo no importa en qué país o a qué país te quieras pasar o mudar como startup tu habilidad de suspender o reservarte el juicio el de retroceder un paso y pensar y realmente observar y entender y tratar de si tú quieres construir una relación entre quien tú eres y lo que estás viendo alrededor tuyo. El error más grande que cometemos a veces es el de estereotipar. Yo he compartido con ustedes varias ideas sobre el trabajo de las se tú irland que se o el que se que se o se se que o que se o atau se o se Y definitivamente tienen que encontrar maneras de enfocarse y definitivamente tratar de llegar a ese punto. Es un tema de cómo enfocarnos y la mejor estrategia en la que podemos enfocarnos al mercado y el entender cómo es que la población se comporta. Pero sí, definitivamente. Se trata de reunir y tener esta experiencia. Muchas gracias, David. Se nos está acabando el tiempo. Entonces apreciamos tu tiempo. Espero que podamos estar al tanto y ponernos al día pronto. Y gracias por esta presentación tan detallada que nos has dado. Muchas gracias por invitarme. Hasta pronto, David. Gracias. 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 Gracias.